Bienvenidos a nuestro canal StigmaFood Hey que tal mis cracks, bienvenidos a un nuevo video La probable alineación de Perú para el vital cotejo ante Chile por eliminatorias La blanquirroja se prepara de la mejor manera a falta de días para enfrentar a Chile Y Ricardo Gareca se animaría a realizar unos cambios en la formación La selección peruana juega este jueves 7 de octubre frente a Chile en el Estadio Nacional de Lima Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán que ganar si o si los 3 puntos en casa Para seguir manteniendo la ilusión de poder clasificar a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 La roja cuenta con 4 bajas y algunos jugadores de los cuales se espera su evolución para poder jugar frente a la blanquirroja Tanto Chile como Perú desarrollarán un vibrante partido Ya que ambas selecciones buscarían a como del lugar hacerse dueños de la victoria en la fecha 11 de las eliminatorias Por su parte Ricardo Gareca mandará toda la artillería pesada al campo Tras haber convocado a lo mejor que tiene la bicolor actualmente El Tigre haría unos cambios a la formación con diferencia al último partido que jugó la selección peruana frente a la canariña En la probable alineación estaría Pedro Galés en el arco El 1 de la bicolor siempre ha aparecido cada que se lo ha necesitado Alexander Kalen seguiría en el once titular Y quien esta vez lo acompañaría sería Carlos Zambrano Quien viene de anotar un gol en el superclásico del fútbol argentino Por los laterales estarían Luis Advíncula y el veloz Marcos López En la primera línea de volantes estaría Renato Tapia Además de Yoshimaru Utún que es el habitual titular en ese puesto Cabe destacar que de no estar el capitán del futuro lo reemplazaría Pedro Aquino Que volvió a ser llamado por Ricardo Gareca Gabriel Costa sería la otra sorpresa El volante del Colo Colo jugaría en vez de Carrillo Cristian Cueva y Sergio Peña para repartir chocolate Y por la banda izquierda Edison Flores Que hasta el momento no se sabe con exactitud su titularidad De punta y único delantero estaría Paolo Guerrero Ricardo Gareca elegiría al depredador Por la experiencia y jerarquía que puede tener en este tipo de partidos La primera opción de cambio en este puesto sería Gianluca Lapadula Y muy bien mis cracks ¿Ustedes qué opinan de esta posible alineación? Déjame tus impresiones en la caja de comentarios Que les estaremos leyendo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!